Estamos en contacto con el doctor Julio Torales, que es jefe del departamento de psiquiatría del hospital de clínicas. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, ¿me escucha el doctor? Bueno, vamos a mejorar un poquito ahí, porque parece que él nos escucha, pero yo no lo sé. ¿Cómo me escuchas doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, Dante. Buenas tardes, Enrique, Nati, Dante, ¿cómo están? Bien, bien doctor, ahora parece que estamos mejorando el audio, la imagen todavía tenemos un poco frisado, pero ahí ya los compañeros están trabajando a mejorar. Yo me escucho bien. ¿Vos me escuchas bien doctor, verdad? Vos me escuchas bien. Yo te escucho perfecto. Te escucho bien. Perfecto, perfecto. Bueno doctor, a propósito, aquí voy a hacer un chiste fácil, te queremos robar unos minutos de tu tiempo. ¿Qué es lo que es la cleptomanía? ¿Qué es la cleptomanía doctor? Bueno, la cleptomanía es una enfermedad mental que está dentro del grupo del transcurrente, que tiene una persona de resistir el impulso de robar objetos, que generalmente no se necesitan, no son útiles para la persona y que suelen tener poco valor. Es un trastorno mental poco frecuente, pero grave, puesto que si no se trata, puede causar mucho dolor emocional a la persona y obviamente a sus seres queridos. Doctor, doctor, te vamos a llamar de vuelta porque la explicación arrancó siendo súper interesante y queremos que se escuche mejor lo que dice, ¿verdad? Queremos robarle un ratito de su tiempo. Vamos al teléfono. Sí, 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 vamos a volver a contactarlo, va a escucharlo mejor. O sea, acá estamos con el cleptómano, daba lo que quiere robarle al doctor un minuto de su tiempo. Sí, qué chiste más. Te gustó, ¿verdad? Sí. A ver, doctor, perdón, te interrumpí porque la explicación estaba súper interesante, pero estábamos con algunos problemitas en el sumo, entonces probamos por otra vía. Nos estaba diciendo que es efectivamente una enfermedad, doctor. Sí, es un trastorno mental. Obviamente no podemos hablar de este caso en particular porque sin evaluarla a una persona jamás se tiene que hacer un diagnóstico. Vamos a hablar en general de la cleptomanía. Sí, es un trastorno del control de los impulsos, está en el mismo grupo donde está, por ejemplo, la piromanía, que es esa necesidad urgente, esa necesidad que tienen algunas personas de provocar incendios. La piromanía, la cleptomanía están dentro del grupo de trastorno del control de impulsos. ¿En este caso? En el caso de la cleptomanía es la incapacidad recurrente que tiene una persona de resistir el impulso de robar cosas, de robar objetos. Pero esos objetos generalmente no son útiles para la persona, o no los necesita la persona. O no son de valor. Y suelen tener poco valor. Si bien el trastorno mental es poco frecuente, aproximadamente entre el 0,3 al 0,6% de la población general, su prevalencia, su frecuencia puede aumentar porque está hasta en el 4% de las personas que se les descubrió robando tiendas, robando farmacias, tiendas, etcétera, que se les descubrió por casualidad, hasta en el 4% de esas personas se puede ver que hayan sido personas con cleptomanía. Los síntomas de la enfermedad pueden incluir la incapacidad para resistir los poderosos impulsos que siente de robar artículos que no son necesarios para la persona. La persona siente un aumento de la tensión, la ansiedad, la excitación que precede al robo. Luego, mientras está robando, la persona siente placer, alivio, gratificación. Termina el acto de robar y la persona siente un terrible sentimiento de culpa, remordimiento, autodesprecio, vergüenza por lo que hizo. Pero luego empieza el ciclo nuevamente. Se intenta controlar, pero aparece otra vez el impulso de querer robar, la urgencia de querer robar, la ansiedad previa al robo, el placer durante el robo y la vergüenza posterior. Y ese círculo vicioso se mantiene una y otra vez. Ah, mira, yo no sabía. Hay un remordimiento. Muchas personas con cleptomanía viven una vida, entonces hay vergüenzas secretas porque tienen miedo de buscar ayuda por la enfermedad que les aqueja. Incluso, doctor, disculpame, aprovechando nomás, puede ser que también los cleptomanos después de un tiempo, por ejemplo, por esa misma vergüenza, hasta devuelvan eso que tomaron en ese momento de impulso, pero hace tiempo, y lo devuelvan, pero por esa vergüenza. Sí, también sirve, pero lo más corriente es que esas personas dejen de asistir a los eventos, a los lugares donde hicieron sus robos porque tienen miedo de que se descubra que ellos pasan. Recuerden que esto es algo involuntario en ese momento, en el sentido de que es muy, muy complejo que una persona con cleptomanía tenga la capacidad de resistir el impulso de robar. Doctor, ¿y cómo podemos diferenciar eso, verdad? Una cosa es el impulso, cuando estamos hablando de un trastorno de salud mental, ese impulso por robar un objeto, que ni siquiera tenés la necesidad ni querés, sino es un impulso que no podés ni siquiera controlarlo. ¿Cómo diferencias a otra persona que está acostumbrada a robar? ¿Cómo diferenciamos eso? Bueno, y distinguir entre la cleptomanía y el robo común es a menudo una tarea muy difícil y acaba de ser responsabilidad del médico psiquiatra de esa diferenciación. Tenemos algunas herramientas, por ejemplo, la entrevista clínica estructurada para cleptomanía, algo que utilizamos, que tiene mucha sensibilidad y especificidad para poder hacer un diagnóstico diferencial entre una persona que tiene el trastorno de una persona que solamente robó. O sea, es decir, una persona puede llegar a mentir, a decir, no, yo soy cleptomano, pero un buen psiquiatra va a poder... O sea, siempre hay hilacha que queda. En unas buenas entrevistas clínicas uno va a poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, este tipo de entrevistas estructuradas le va a ayudar al médico psiquiatra a llegar a un diagnóstico preciso. Pero se tiene que hacer para poder hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer una entrevista clínica estructurada para poder hacer el diagnóstico. ¿Y se puede curar o sanar? Algo muy frecuente es que la mayoría de las personas con cleptomanía tienen muchas enfermedades mentales concurrentes a la paz. Es muy raro que haya una persona con cleptomanía pura, por decir así. Generalmente hay trastorno bipolar, depresión asociada, trastornos de la personalidad o abuso de sustancias. Y sobre la pregunta es si se puede sanar, el tratamiento es complicado. El tratamiento es complicado y se pueden llegar a controlar los síntomas. Pero es complejo el tratamiento. ¿Y por qué es complejo? Mientras una enfermedad es menos frecuente en la población general, es más difícil establecer patrones terapéuticos acertados. Tenemos algunas herramientas igual que podemos usar. O sea, uno convive ya con este trastorno y lo que hace con el tratamiento al ir a un psiquiatra es tratar de controlarlo, manejarlo y mejorar, controlar ese impulso, digamos. Pero uno ya convive con esto. Ahí está claramente lo que dice, Nati, exacto es lo que estás diciendo, Nati, en el sentido de que lo que vamos a ayudar en consultorio a la persona es que tal vez no vamos a lograr que ese impulso o esa necesidad de robar desaparezca. Pero vamos a ayudarle a la persona a que en vez de hacer el acto de robar esa energía que está acumulada la herida a otro lado o abandone el local rápido, le llame a un amigo en ese momento, haga un ejercicio mental en ese momento para tratar de distraerse. Es decir, tal vez el impulso no logremos sacarle, pero la conducta que termina reforzando el impulso que finalmente es el robo es lo que tenemos que lograr terminar. Le quiero preguntar algo, doctor. Doctor, ¿es probable, puede ocurrir de que una persona con una carrera como la que estamos hablando, con la edad que tenga, con todos esos trastornos que pueden estar asociados a la cleptomanía, nunca se hayan percatado de estas cuestiones que tenía una persona? Por un lado, como habíamos dicho, las personas con cleptomanía viven siempre con el tremendo miedo y la vergüenza. Y muchas veces cuando se producen estos eventos de robo, la gente por lo general no se da cuenta. ¿Qué cambió en los últimos años en comparación con los años 80, los 90 o incluso el inicio del año 2000? Es que antes no había cámaras de seguridad en todos los lugares. Entonces, tal vez nadie se haya dado cuenta durante la adolescencia o la edad adulta joven de una persona que ahora tenga 40, 50 años. Puedo haber hecho por muchos años esto sin que nadie se dé cuenta. Pero, como ahora los sistemas de detección y los sistemas de vigilancia en todas las tiendas son mucho mayores, es mucho más difícil que pase desapercibido. Es decir, tal vez antes uno pudo haber crecido, ya tenía la enfermedad, pero nadie se dio cuenta porque no habían estos mecanismos de control. Y el ejemplo que les voy a dar, muchas veces se dijo que Winona Ryder tenía cleptomanía. No puedo confirmar eso como médico porque no es mi paciente y cuando uno estoy tocando de oído. Pero a Winona Ryder se le pilló porque en ese momento, creo que fue hace 15, 20 años atrás, ya había cámaras de seguridad en las tiendas comerciales en Estados Unidos en comparación con nosotros que recién hace unos años. Sí, sí, sí. O que estamos relativamente. Entonces, sí, tal vez una persona pudo la mayor parte de su vida haber estado cometiendo estos actos de robar impulsivamente y nadie se dio cuenta porque estos sistemas de seguridad realmente comenzaron en los últimos 5 a 10 años en el país. Por lo menos en Paraguay, antes no había. Sí, yo creo que Winona Ryder es la cleptómana más famosa del mundo, ¿verdad? Por eso que decís, doctor. Pero en el caso de un cleptómano, por lo que estás diciendo, digamos, que es alguien que siente una excitación al robar, o sea, que es como que siente una excitación después. Es como... Impulso, sí. Es como que tiene unos síntomas muy descifrables, me parece, doctor. Por lo tanto, el que es cleptómano sabe que es cleptómano. O sea, sabe que no necesita un bolígrafo y se llevó de balde un bolígrafo porque lo vio. O sea, es como que no es muy difícil de que uno se autodiagnostique, ¿verdad? Se sepa que tiene eso. Claro, lo difícil para la persona es lograr resistir la urgencia. O aceptarse. Es como una persona que se estira los pelos. Hay gente que se arranca el pelo que se llama tricotilomanía, que antes también formaba parte del trastorno de control de impulsos. Las personas sienten una urgencia por arrancarse el pelo. Y saben que te van a arrancar el pelo. Lo que no pueden es controlar. O si logran controlar, es a expensas de una ansiedad tremenda que al final les vence. Claro. Realmente, nosotros podemos hablar de esto. Qué fácil. Pero si yo siento querer robar, no voy a poder. No, tenemos que estar, tener la enfermedad para darnos cuenta que... Por eso en medicina decimos impulso irresistible. Ah, sí, claro. Y es difícil también para ellos aceptar eso, ¿verdad? Porque, digamos, o contar a un familiar. ¿Cómo hacés, Henry? Imagínate que yo descubro, ¿verdad? Que soy cleptomana. ¿Y cómo hago para... Para reconocer. Primero, yo reconocerme a mí misma. Hija de mí, soy cleptomana. Estoy tomando objetos que no me pertenecen. Y después, para decirle a alguien, si uno de los síntomas, como ya decía el doctor, es la vergüenza. Es muy difícil realmente ese proceso. Y además de que en países como el nuestro, donde el estigma es tan grande todavía, sobre salud mental y sobre psiquiatría, aceptarle a alguien. Es difícil no aceptarle a alguien que uno está deprimido. Imagínate decirle robo del shopping. O sea, es complejo. No, acá nadie se quiere ir al psicólogo ni al psiquiatra. Imagínate, doctor, difíciles. No, total. Y por eso, por eso, este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, es que hablar de la enfermedad mental y darle el nombre también. Enfermedad mental, ya dejar de decir disturbio emocional. Porque ahí lo que estamos es minimizando la enfermedad mental. La diabetes es una enfermedad física. La cleptomanía es una enfermedad mental. O sea, no. No vayamos a tratar de minimizar con estas palabras que quieren endulzar la situación. Disturbio emocional, alteración emocional. No. Enfermedad mental. La cleptomanía es una enfermedad mental. Las enfermedades se diagnostican, se tratan. La mayoría se curan. Y las que no se curan, se controlan. Ese es el objetivo. Sí, tenemos que seguir hablando de salud mental para desestigmatizar a la enfermedad mental. Totalmente. Doctor, estaba pensando nomás en un hecho que ocurrió a mediados de 1996, que fue muy notorio porque estaba un presidente, no sé si era presidente uruguayo, ya era, es presidente de la calle Herrera, disertando en el Congreso paraguayo. Y como tenía la manía de cronometrar su discurso, él se saca el Rolex, pone en el atril, termina su discurso y realmente después se dan los saludos. Cuando él quiere ponerse de vuelta, el reloj ya no estaba en el sitio. El reloj ya no estaba en el sitio, desapareció. Creo que hasta hoy día se sigue buscando. Aquella vez, doctor, se dijo, bueno, es un cleptómano. En este caso, de acuerdo a lo que usted está aplicando, no encajaría eso. Porque primero estamos hablando de un artefacto o algo que es muy costoso y que obviamente para el dueño era también, sobre todo, era de un valor sentimental enorme. Creo que ese caso no encaja con la cleptomanía o sí. Definitivamente cuando nosotros vamos a hacer ese análisis de si una persona sufre de cleptomanía o no, tenemos que ver dos elementos. El valor que tendría el objeto para la persona, o sea, el valor del objeto y el contexto de la persona. Es como que yo, médico, soy médico, me voy y robo un estetoscopio y digo después que soy cleptómano. No tanto, no creo que eso pueda decirlo, porque el estetoscopio es parte de mi trabajo. Yo realmente necesito eso. Por más de que pueda ser barato, yo necesito. O que yo soy médico, me voy caminando y veo un Rolex y llevo. Yo sé que el Rolex es caro. Finalmente el cleptómano roba, por ejemplo. ¿Qué sería un cleptómano? Roba un... Y cosas que no le sirven. Toallitas higiénicas siendo hombre biológico. Claro. Una pasta dental, teniendo la posibilidad de comprar pasta dental, ¿verdad? Robar figuritas del mundial, siendo que yo puedo comprar eso. O sea, cosas que son irrelevantes. Un cenicero, o sea, cosas que yo no fumo, por ejemplo. ¿Y doctor? Es decir, cuestiones que uno tiene que analizar por eso toda la serie de elementos, toda la serie de objetos que la persona ha robado para poder decir realmente sí. Si uno me dice, yo robé un maletín lleno de dinero, yo la estoy pasando mal económicamente, lo más probable es que no sea cleptómano. Claro. Doctor, sobre ese punto te quiero preguntar algo, por eso que te estoy interrumpiendo, porque es sobre ese mismo punto. El cleptómano es como que se apropia de algo. O sea, yo agarro acá y simuladamente le saco su bolígrafo a Dante. O puede, por ejemplo, acá nos decían en privado un chiste de los políticos cleptómanos, porque roban, pero bueno, el robo de los políticos es como más complejo, ¿verdad? Capaz nombrándole a alguien en una binacional o con alguna transferencia bancaria de algún tipo. O sea, no sé, alguien que sea un multimillonario, pero que roba a través de un nombramiento. Eso no es cleptomanía. O sea, cleptomanía es sacar un objeto. No es nada. Clectomanía es un objeto. Robo de dinero a través de la transferencia bancaria no es cleptomanía. Para nada, claremos bien. Y dinero, dinero, dinero. Por ejemplo, alguien que se roba la propina del mozo de otra mesa, por ejemplo. Y vamos a ver el contexto. Claro. El contexto acá de las personas. Si yo soy una persona que la estoy pasando mal económicamente y robo mil guaraníes, lo más probable es que no sea cleptómano, porque necesito ese dinero. Pero si yo soy una persona que tengo un buen pasar y no puedo resistir ver un billete de dos mil guaraníes o una moneda de mil y la llevo, ahí sí lo más podría ser cleptomanía. Exacto. Siempre hay que ver el valor de lo que se está robando en el contexto de la persona que lo está haciendo. Sí, ¿sabes cómo es, Henry? ¿Sabes cómo es, Henry? Hubo un caso también que ocurrió acá. Un futbolista que ganaba súper bien y que en una estación de servicio había robado pasta dental. Sí, el Favro. Sí, me enseñamos antes. Él parecía que era un cleptómano, pero fue muy loco, un tipo multimillonario. Por eso, y que él va a necesitar o no va a poder pagar una pasta dental, ¿entendés? Doctor, ya que ya estamos acá aprendiendo y creo que está muy interesante la charla para entender. Y recuerden que a veces hay avivados. Sí, bueno, eso te iba a preguntar. La cleptomanía se da más en países desarrollados donde, no sé, no hay tantos pobres. Hay una clase, la mayoría es clase media alta, igual robás un objeto, digamos, bueno, tengo un cleptómano porque no necesita. O en sociedades donde hay países en subdesarrollo que tienen una población de clase baja, donde hay mayor delincuencia. O sea, ¿hay un aumento de cleptomanía en cierto tipo de población? Principalmente en población. Si vamos a hacer los cálculos, la población femenina está más afectada 3 a 1. Los factores ambientales que incluyen no son tanto los económicos, sino más los factores familiares. Generalmente personas con trastorno de control de impulsos tuvieron infancias difíciles, complejas, familias disfuncionales. Entonces, muchas veces utilizan el robo como un mecanismo para gratificación inmediata y para tratar de suplir a lo que le salió mal. En muchos de los pacientes se ve eso, al hacer una buena entrevista. Doctor, ¿cuántos cleptomanes trataste a Cámbra hoy? Nosotros, la expediente que tenemos, como les dije, es limitada. Tenemos tres casos documentados recién bien seguidos. Perfecto. Yo quiero hacerte una última pregunta después de liberarte, doctor. ¿Y cómo podemos hacer para ayudarle? Si tenemos de repente a alguien cercano, creemos. O si alguien que por ahí sufre de cleptomanía y tiene vergüenza. Sabemos que lo primero que tiene que hacer es un psicólogo, mejor si es un psiquiatra, para hacer el tratamiento. Pero nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer con las personas para ayudarles a controlar su comportamiento? Porque el impulso va a seguir. ¿Cómo le podemos ayudar? Creo que el primer punto es insistirle de que vaya a la consulta. No importa tanto si va a ser al psicólogo o al psiquiatra. En Paraguay somos muy pocos psiquiatras todavía. Entonces, que vaya a cualquiera el proveedor de salud mental, que de todas formas vamos a trabajar en conjunto. El psicólogo con el psiquiatra vamos a tener que trabajar en conjunto para poder manejar al paciente. Y segundo, hablar de la enfermedad mental. Seguir educando es la forma que estamos ayudando a la población. Pero siempre tenemos que tener una serie de códigos. Yo no sé por este caso en particular que vimos, porque hay gente que dijo diagnóstico, hay gente que habló. Y lo que más yo detesto en medicina es la falacia de autoridad, donde alguien dice algo. A Julio Trález dijo, quiere decir que es así. Eso no existe. La verdad, la autoridad te viene por el mérito académico y no por quién uno es. Pero lo grave que hicimos acá fue dar diagnóstico de una persona, mostrando a la persona un mínimo pudor, mostrándole en ropa interior, en la televisión. Y yo quiero nomás que pensemos acá, como sociedad, realmente, en qué siglo estamos nosotros. Estamos en el medio, estamos empezando, es decir, al escarnio público sin siquiera pedir o preguntarnos qué hubiera pasado si realmente esta persona estaba enferma, que básicamente estábamos penalizando una enfermedad en cadena nacional. Realmente estuvo mal, realmente estuvo mal la forma en que se manejó la noticia. Y hace que menos gente, con esta noticia que se publicó, yo estoy seguro que menos gente que tiene criptomanía va a querer venir a consultar. Claro, le va a dar vergüenza. Bueno, pero por eso hay que seguir hablando de esto que me parece lo más importante. Y hacer el mea culpa. Sí, señor, así mismo es. Doctor, mira, de verdad aprendimos muchísimo. Yo espero que, estoy seguro que los compañeros van a subir esta entrevista a las plataformas digitales porque realmente aprendimos un montonazo, ¿verdad? Así que te mando un fuerte abrazo, doctor, y estoy seguro que seguiremos en contacto, ¿sí? Muchas gracias, Enrique, Dante, Nati, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde y sigamos hablando de salud mental. Totalmente, totalmente. Un abrazo.